¿Qué es el partido que vamos a tener en Getafe? Tenemos que encontrarnos con nosotros mismos, la mejor versión, borrar el partido ya que hemos hecho contra el Barcelona y pensar en lo que queda por delante, porque el premio es muy bonito, nos queda todo por decidir, tenemos rivales directos y el primero de ellos es el Getafe y estamos mentalizados para eso, para afrontarlo como una final, va a ser una auténtica guerra y cada uno irá con sus armas. Yo creo que vendrá haciendo lo que le está dando resultado, que es un trabajo extraordinario de todo el equipo, la presión, el momento del robo, con las ideas claras, todos saben a lo que juegan, nos intentarán robar lo más arriba posible para acabar rápido y muy fiel a sí mismos, no creo que vaya a cambiar porque les está yendo muy bien. Entonces espero un Getafe muy reconocible y nosotros, como digo, en una guerra tenemos que ir con nuestras armas, no podemos entrar en su juego, tenemos que intentar imponer el nuestro y de esa manera intentar salir victoriosos, que va a ser un partido duro de los de verdad. Sí, es importantísimo, además ellos con el marcador a favor, es un equipo muy fiable, que sabe matar los partidos, sabe llevar el partido a su terreno, entonces nosotros también en ese aspecto tenemos que ser inteligentes, tenemos que tener la cabeza fría, saber jugar también con el tiempo, no tener prisas, pero no especular. A veces es difícil, o sea, con jugar esas dos cosas no es una tarea fácil, pero no podemos caer en la precipitación, en los nervios, en pensar que es el todo o nada, todavía es importantísimo, pero hay más partidos por delante y no podemos entrar en el partido que nos proponga el Getafe.